Hola chicas, bienvenidas nuevamente a otro video de moda. Hoy hablaremos sobre el color más elegante. Es decir, el único color que hace que todos tus outfits se vean elegantes durante todo el año. Sin importar si es verano, es otoño, es invierno, es primavera. Y un solo color, chicas, que durante todo el año eleva tus outfits, los baja, los mantiene en un tono chic. Y te voy a decir cuál es. Bienvenidas, me llamo Daniela, gracias por estar en otro video. Y bueno, vamos a comenzar, chicas. Creo que, o déjenmelo aquí en sus comentarios, ustedes van a pensar que pudiese ser el negro, pudiese ser el blanco. Y bueno, no. Ahora, el color más elegante que te va a rescatar, que te va a hacer lucir chic y que te va a hacer lucir bien, es el camello o el camel. El camel, que así lo nombramos en el lenguaje de la moda, es uno de los tonos más favorecedores y que te ayudan a realizar outfits que se ven caros. ¿Quieres verte cara? Tienes que usar camel. Ahora, esto no quiere decir que el camel a todo mundo se le vea bien junto al rostro. Lo único que tendrás que hacer es encontrar esas piezas claves como blazers, pantalones, que son partes bajas, que están lejos del rostro, abrigos, inclusive faldas. Estas prendas van a ayudarte a que todos tus outfits, por muy coloridos que sean o por muy neutros que sean, se vean caros, se vean lujosos y se vean chic. El camel es uno de los colores que podemos incorporar de la manera más fácil a un ambiente frío, como un invierno, un fuerte invierno, a un entretiempo o chicas también a un calor. Es decir, este color puede viajar durante todas las temporadas, durante las cuatro temporadas del año y siempre vamos a encontrar una prenda que se vea ad hoc. No es como, por ejemplo, el negro, que si hace muchísimo calor o si vives en un lugar donde hay una eterna primavera o un eterno verano, pues te vas a sentir que te abruma, porque obviamente el negro jala calor, no se vea ad hoc, no te ves ligera, te ves pesada. Y bueno, el beige o el camel, digamos el camel, es el color ideal. ¿Por qué? Porque te va a mantener fresca, ciertamente, y puede acompañar de alguna manera u otra a cualquier prenda que tengas en cualquier temporada. Por otro lado, chicas, los outfits monocromáticos en color camello suelen ser los más elegantes y los más vistos y los más valorados. Es decir, si te vistes de pies a cabeza en camello, suponiendo que se te viese bien el tono, logras un outfit clásico, un outfit que lo pudiéramos fotografiar, por ejemplo, y lo pudiéramos ver en 10 años y te sigues viendo espectacular. Normalmente estos outfits no tienen vigencia y más si utilizas prendas básicas, siempre, siempre te vas a ver fabulosa y te vas a ver sumamente elegante. Esto está comprobado. Por eso es que todas las casas de moda, Chanel, Prada, Gucci y todas las tiendas en las que solemos comprar, siempre, durante cada temporada, cada año, durante todo el tiempo, hay una colección grande que está colocada o que está formada a bases de tonos camellos. Es decir, es el neutro perfecto a combinar durante todo el año. Cada temporada vas a poder encontrar que los colores de moda, los colores pasteles, siempre son combinados con color camello. ¿Por qué? Porque elevan el estilo y muchas veces las prendas de moda carecen de lo chic. Y lo que sucede es que a la hora de incorporar un camello, un camel, color camel, hace que la pieza trendy o la pieza de moda se vuelva en cualquier parte del mundo una pieza que se vea más lujosa. Ayuda a levantar de alguna manera a la otra prenda. De repente encontramos prendas de moda que dices, bueno, si es de moda, pero pues no es la mejor calidad porque tampoco es que voy a invertir en algo o tanto dinero en esta prenda de moda. Y ese abrigo camel, ese blazer camel, esa falda, cualquier pieza camel, va a hacer que la otra prenda de moda se vea lujosa. O sea, tiene esa cualidad de hacer que te veas cara y elegante. Chicas, no sé si se han dado cuenta que todas las casas de moda, tanto Chanel, tanto Prada, tanto Yves Saint Laurent, por ejemplo. Yo tengo un bolso de Yves Saint Laurent que es en tono camello. Ustedes lo van a ver un poquito más crema por la luz que viene, pero es exactamente el tono camello. Y es un bolso donde, por ejemplo, yo decidí invertir. Que obviamente no tiene que ver nada la marca. Lo único que les demuestro que es una pieza de inversión que va a ser para toda la vida. No es una pieza fugaz. El bolso que ustedes decidan invertir, no importa la gama, va a ser un bolso que si ustedes lo cuidan bien, lo van a tener durante toda su vida. Y, ojo, durante todo el año. Lo van a poder utilizar las cuatro estaciones. Si ustedes me dijeran, Dani, ¿qué bolso compro? O ¿por dónde empiezo? Ya sea un bolso económico, de gama mediana o de gama alta. Siempre les voy a decir que empiecen por un camello. Porque el bolso color camel lo van a utilizar durante todo el año. El negro pudiera ser su segunda opción. Pero el negro, por ejemplo, yo no lo combino con colores pasteles. O cuando quiero ir con algo floral y muy ligera y muy vaporosa. Siento que es muy pesado. Y siempre un bolso camel me saca de cualquier opuro. Otro de los puntos que también favorece al color camel a que te veas lujosa, te veas bien vestida y te veas chic y elegante. Es que hace que cualquier color que no es tan chic, que no es tan, pues, digamos, tan elegante. Que pudiera caer más en tendencia, que pudiera caer en un color más trendy. Se vea de alguna manera sport chic o lujoso. Como que le da el empujón a verse bien. Lo podemos ver en las tendencias 2023, como estos colores medio verdes neones se han acompañado en los desfiles. No sé si recuerdan mi video de tendencias, primero verano 2023, lo que más se utilizará. Ahí les enseño algunas fotografías y algunos desfiles donde se incorpora el camel con un verde, un verde un poco a neón, un amarillo a neón. Ya saben estos colores en detalles. Resulta que los outfits se ven súper modernos, tienen su toque de moda, pero lo que acompaña básicamente a estos colores neones, porque son un toque, es un outfit chic, clásico, con toques de moda, pero siempre en camello. Esto hace que las siluetas que cortan, por muy complejas que se vean, se vean elegantes. Hay algo en este color que es místico, es uno de mis favoritos. Y si no es el color preferido o que más utilizo, porque siento que cualquier cosa que yo acompañe, por muy moderna que sea, o por un tono complejo que tenga, o un estampado, de alguna manera lo va a hacer lucir elegante. Chicas, si ustedes quieren de repente tener una visión un poquito más chic de su armario, pueden incorporar piezas, tener como un blazer, una falda, un pantalón, una chaqueta. Siempre tener como esos básicos para utilizarlo con esas piezas modernas, con esas piezas que de repente no saben con qué combinar. No lo combinen con negro, combínenlo con camello. Espero que este video les haya abierto el universo a que el camello puede ir con colores vivos, con colores claros, con colores o paletas pasteles. Es como un comodín que las va a hacer lucir siempre como millonarias porque, no sé, te sube, te ayuda, ayuda a que te veas mucho mejor. Gracias por haberse quedado hasta el final del video. Gracias por suscribirse a mi canal, chicas. Gracias por compartirme. He visto que me han estado compartiendo mucho por todos lados y, bueno, estoy sumamente agradecida que estén conmigo. Les mando un besote y nos vemos muy pronto. Chao, chao.